Hola amigos, bienvenidos al canal de la familia genial, mi nombre es Lismar Romero y formo parte de esta familia. Por lo general en este canal hablamos sobre la electrónica y sus beneficios, pero en este día de hoy vamos a hacer un énfasis sobre un tema social, un tema que ha causado estragos a nivel mundial, no solamente ha cobrado millones de vidas en el mundo entero, sino que también ha causado un gran impacto económico. Les estoy hablando del COVID-19. Todos los gobiernos, incluyendo el nuestro, han tomado sus medidas para combatir y erradicar este virus, pero estas medidas no se dan tan eficientes si nosotros como seres humanos no cumplimos a cabalidad las instrucciones dadas. ¿Cuáles son esas instrucciones dadas? Son las siguientes. Lava frecuentemente tus manos con agua y con jabón. Al salir de tu casa por razones extremas, usa tapabocas y guantes. Mantén el distanciamiento social. Al tu ser o estornudar, cúbrete con el cobro. Si presentas algunos de los síntomas como dolor de garganta, fiebre, dificultad para respirar, entre otros, acude al centro médico más cercano de tu residencia. Hoy además, familia genial, les trae una composición de un gran amigo de la casa, el maestro Mario Carpio, que con su música nos motiva a seguir unos lineamientos para combatir este virus. Maestro Mario Carpio, muchísimas gracias por su aporte. Queridos amigos, será hasta un próximo video y recuerden, juntos combatiremos este virus. Ah, en el bien sin esperar, nada cambia. Muchísimas gracias. Vamos a quedarnos en casa. No tentemos a la suerte. Échale un parado al virus. Al tal COVID-19. Y si debo salir con guantes, tapabocas, lavo entre mis manos, lavo con lo que tocas. Vamos a quedarnos en casa. No tentemos a la suerte. Échale un parado al virus. Al tal COVID-19. Y recuerda, quédate en casa. No tentemos a la suerte.